¿Qué es lo que tú me preguntas? ¿Qué es lo que tú me preguntas? Se explica por el hecho de que a Trump le ha tocado que, o le tocó que gobernar con gente de lo que llamamos el Estado Profundo. ¿Qué es el Estado Profundo? Es esa burocracia que tiene 30, 40 años anquilosada en la administración del gobierno norteamericano que genera sus propias maneras de entender la política. A esta burocracia pertenece Elliot Abrams, Story, Cossack, el mismo Pompeo, que comienzan a hacer por de esa especie negociadoras de voluntad popular de que, bueno, hay que aplicar unas sanciones y esas sanciones deben conducir a un proceso de negociación. Esa negociación va a condiciones electorales y unas elecciones donde supuestamente ellos creen que, bueno, Leopoldo podría ganar y ser coronado como presidente. Pero esa no es la posición de Trump. Trump entiende la gravedad que hay en Venezuela y eso parte por el reconocimiento de que si esa ruta hipotética que ellos plantean como solución, si esto fuese viable, el resultado va a ser ir a unas elecciones donde el chavismo vuelve a ganar y donde volvemos otra vez al punto cero. Entonces, Trump no está de acuerdo con eso. Trump está más en la línea dura, sería la intervención militar, razones sobran, las vinculaciones del régimen chavista con el narcotráfico, las vinculaciones del régimen chavista con Irán, el chavismo quiere que vengan con Al Qaeda, con Hezbollah, pero además hay avances entre las relaciones del régimen chavista y los iraníes para utilizar a Venezuela como una base, digamos, antimisilística en contra de los Estados Unidos. Entonces, todos estos elementos, Estados Unidos los conoce, no son secretos. Lo que ha faltado es la decisión y la voluntad política de intervenir de manera clínica para desplazar a esta gente, a esta cúpula, y producir ese cambio por vías de fuerza. Claro, esto no es lo que quiere Leopoldo y lo que quiere Juan Guaidó. Ellos por eso ahora están abrigando la esperanza de que finalmente el 20 de enero seguramente bailen. Yo creo que este es un proceso más complejo. Yo te voy a decir, te adelanto mi opinión. Yo creo que todavía la fecha, esto que ocurrió el 14 de diciembre, es un evento en el largo proceso de juramentar al presidente de los Estados Unidos. Estamos frente a una elección que ha sido cuestionada, no por capricho de Trump, sino con pruebas. Hay más de 2.000 declaraciones juradas de personas que certifican cómo se armó el fraude. Hay más de 6.000 piezas de evidencia que en algún momento los jueces van a tener que decidir. Pero además hay otros elementos que se han ido agregando. Como en Estados Unidos, de alguna manera, es un país donde hay las separadoras. Pues el poder judicial va por un lado, el poder ejecutivo va por otro y eso está bien para que haya equilibrio de poderes. Fue investigación en desarrollo que vincula a Biden, a su hijo, a su familia, en negocios de espionaje y de favoreciendo a China. Entonces, yo estuve hace unos días, mandé un tuit, un poco, yo no voy a especular sobre esto, pero hay elementos y hay reportajes que se han hecho, se preguntan por la qué pasaría si estamos en un 20 de enero y resulta que para el 20 de enero el gran jurado le ha hecho acción a Biden, por ejemplo, por traición a la patria, por espionaje. Lo cual no estoy diciendo una locura, hay que ver, tú pones Biden en Google y pones Biden en China y vas a ver toda una cantidad de elementos que o bien las autoridades en Estados Unidos se hacen de la vista gorda y no se pronuncian o entran en acción y vamos a ver una situación bien complicada.